Y vine con mis compañeros de la escuela. Es emocionante ver el partido de acá todos. Con mi amigo, con la seño, con todos mis compañeros. Vine con mis compañeros y me gustan ver los partidos porque también en Argentina yo quiero que ganen. Así estamos, seguimos así hasta que ganemos. Bueno, con mucha fe, con mucha fe de Argentina. Y nada, tengo el corazón a pulso, soy muy futbolera, así que sí, sí, re. Nos vemos todos re luqueados. Sí, sí, hoy vamos a Argentina, vamos a Argentina. Todos felices en el entretiempo, más felices por el resultado parcial que te vamos. Así que bueno, con mucha alegría, disfrutándolo con muchas escuelas, con muchos chicos en este estadio. Que aparte tiene una mística y una magia muy importante, así que bueno, disfrutándolo a full. La verdad que totalmente positivo el balance porque cada director y cada docente ha podido aprovechar el mundial como disparador para tratar los contenidos que ya tenían, por ahí previstos tratarlos. Lo que se ha hecho, se ha modificado un poco la metodología y han utilizado el mundial. La verdad que los chicos se han reenganchado, los docentes se han enganchado, pero de una manera que superó todas las expectativas, los directores. La verdad que la creatividad, el trabajo que se ha visto en las escuelas y que se ve todos los días, porque no solamente lo hacen cuando no juega Argentina, todos los días siempre hay algunos directores que nos mandan una foto o un mensaje o una fotito del día o un videíto con la actividad, ¿no? Por ahí no juega Argentina y trabajan igual el mundial. Y en ese sentido la verdad que el movimiento que ha generado esto en las escuelas ha sido enorme. El mundial es un tema emergente del cual todos siempre estamos viéndolo constantemente, somos bombardeados mediáticamente también con el mundial. Y como el mundial hay otros eventos de nivel internacional que también tienen no esta magnitud, pero que sí pueden ser utilizados en las escuelas y con ese mismo espíritu es que también cada escuela, cada institución tiene la libertad para aprovechar los temas emergentes, para aprovecharlos en el aula, ¿no? ¡Gracias!